Como otros muchos casos en España, hay gente que nunca se creyó la versión oficial del caso de Anabel Segura. Y es que el caso de Anabel Segura no está exento de lo que llaman conspiración o, mejor dicho, teorías alternativas de lo que pudo haber sucedido. Hay muchas personas que nunca han creído en que la moraleja se pudiera secuestrar de esa forma a una chica de 22 años. En el caso de Anabel Segura nos dicen que las niñas murieron el mismo día de su desaparición, pero hay otras personas, investigadoras del caso, que aseguran que las niñas de Anabel Segura estuvieron meses vivas. En el caso de Anabel Segura pasa un poco de lo mismo. Hay investigadoras que dicen que Anabel estuvo viva al menos unos 6 meses y que no moriría el primer día del secuestro, como dice la versión oficial. En cuanto a comparaciones, en Alcácer también siempre se habló de los delincuentes comunes como Ricard y Anglés, que no podrían haber hecho eso, unos delincuentes comunes a las niñas de Alcácer. Y algo así también pasó con el caso de Anabel. Muchos decían que dos delincuentes comunes no tendrían la idea de haber cometido el crimen Anabel. Se sabe que Juan Ignacio Blanco tenía preparado un programa de radio sobre el caso de Anabel Segura. Un programa que mucha gente le estaba poniendo bastante atención, pero que al parecer nunca se grabó ni por supuesto se emitió. Y es que Juan Ignacio Blanco en una conferencia de crímenes rituales en Andalucía comentaba sobre la supuesta incompetencia de las autoridades frente a algunos de los crímenes de España. Pero hay en una ocasión que dice sobre el caso Alcácer que nunca le han prohibido hablar de él, solo que en algunas ocasiones se mordiera la lengua. Pero él dice que sobre el caso de Anabel Segura, uno de los casos más mediádicos de la historia de España en los años 90, sin embargo dice que sobre ese caso sí le habrían censurado. Yo te lo llevaría mucho más. El secuestro de la farmacéutica de Olot es otro de esos temas que no sabemos absolutamente nada. En el caso de Anabel Segura sí sabemos. Es decir, yo yo ese es el único caso en el que a mí me han censurado en los medios donde yo he trabajado. A mí no me ha dicho nunca nadie no hables de Alcácer. Si me han dicho muchas veces muérdete la lengua, estate tranquilito, sé bueno, esas cosas sí. Del único que yo no he podido nunca hablar ha sido de Anabel Segura. Juan Ignacio dice posteriormente en esta charla que en el caso de Anabel Segura, sin ninguna duda, los condenados no tuvieron nada que ver con los hechos. Y en Anabel Segura, yo te digo, sin ningún género de duda ya acaban de salir. Vamos, acaba de salir el último. No tuvieron ninguno de los dos absolutamente nada que ver en los hechos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y eso además no lo digo yo. O sea, yo tengo el informe de antropología del Instituto Nacional de Toxicología, es claro. Y te dice, Anabel estuvo viva al menos seis meses. Y tenemos una sentencia firme, una sentencia firme que dice que el churrero y el fontanero, ¿sabes? El mismo día del secuestro, entre los dos tiran una soga por encima de una de las vigas ahí en la fábrica de ladrillos de Pantoja del pueblo de Toledo y entre los dos la horcamos. Pero claro, cuando te venden esa burra que dices, vamos a ver, te venden en el caso de Anabel y te dicen un churrero y un fontanero de un pueblo de Toledo que se levantan un día por la mañana y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y dicen, vamos a secuestrar a alguien. Y entonces deciden irse a la urbanización más vigilada de toda España, ¿sabes? Que es la urbanización de la Moraleja, donde hay que pasar tres controles con pasos a nivel con barrera y con vigilantes jurados. No te explican ni cómo entran ni cómo han podido entrar. Dice, y estábamos por allí dando una vuelta y de pronto vemos a Anabel que está haciendo footing, paramos la furgoneta, nos bajamos, la metemos dentro de la furgoneta y dice, bueno, ya la tenemos secuestrada. Dice, ¿y ahora dónde la guardamos? Y como no tenemos pensado que, a ver, ¿y qué hacemos ahora con Anabel? Y se ponen a dar vueltas, todo esto es un relato de hechos probados de la sentencia del caso. Se ponen a dar vueltas por las carreteras de la Sierra de Madrid durante un par de horas y ya aburridos de que no se les ocurra ninguna idea de lo que hay que hacer, dice, pues nada, nos vamos allí al pueblo, nos vamos a la fábrica abandonada de ladrillos que hay y ahí en una viga tiramos una soga y ahorcamos a Anabel y luego cogemos y la metemos aquí, la enterramos en uno de los hornos que hay y la dejamos ahí y ya está. Y dice, bueno, y la cinta del mensaje de Anabel, dice, no, esa la graba mi mujer con el casete del coche. Dice, ¿y sin haber oído a Anabel? No, no, si no había hecho falta. Hablas con los padres de Anabel, con la familia de Anabel, con todo el mundo y dicen, la voz es de Anabel. Dicen, bueno, por favor, consigues el sumario, accedes a los datos y dices, hombre, la policía ha trabajado de maravilla en el sobre en el que han enviado la cinta con la voz de Anabel pidiendo el rescate, la famosa cinta de la voz de Anabel que todos escuchamos por televisión millones de veces. Dicen, debajo del sello y la saliva con la que se había pegado el sobre consiguen aislar ADN. Dicen, pues esto es sencillísimo. Dicen, vamos a comprobar el ADN que hay en el sobre con el churrero, con el fontanero y con su mujer. Dicen, no, no, hombre, no, eso, ¿cómo lo vamos a comparar? ¿Para qué? Nunca se comparó. Entonces, dice, si yo te contara todos los detalles de lo que presupone el sumario del caso Anabel, cualquier parecido con la realidad de lo que te han estado contando, ¿sabes? Es mera coincidencia. Como pasa en el caso Alcácer, muchos investigadores dicen que la romana no fue la verdadera escena del crimen de las niñas de Alcácer y que tampoco fue el primer lugar de enterramiento. Y asimismo, volviendo al caso de Anabel Segura, algunos investigadores dicen que el lugar donde se encontró Anabel no era el primer lugar donde había enterrado a la chica. Un criminólogo del caso Alcácer decía que el paraje de la romana era el punto de llegada, la estación terminal de los cuerpos de las niñas, pero que no era el punto de partida de la escena del crimen, como hacía contar la versión oficial. En agosto del año 2008 explicaba detalladamente las razones de por qué pensaba que los hechos no habían ocurrido en la romana. Él decía que apostaba que hubo un doble enterramiento, siendo la romana únicamente el lugar definitivo y último enterramiento. En el caso de Anabel, la autopsia fue realizada en el Instituto Anatómico Forense de Madrid y dirigida por Carmen Baena, una médico forense de Ilescas, que determinó que había muerto ahorcada, aunque la fauna cadavérica hacía pensar en un doble enterramiento. Decían que habría sido enterrada primero en un sitio en contacto con el aire y luego en otro distinto. El cadáver estaba incompleto y le faltaba la laringe, algunas vértebras, costillas, el cúbito y el radio, y casi toda la mano derecha. Tenemos también este artículo del 98 sobre el caso de Anabel Segura, que dice que los forenses revelaban que el cuerpo de Anabel Segura había sido cambiado de sitio. Que los forenses que habían practicado la autopsia del cuerpo de Anabel Segura tras su hallazgo el 29 de septiembre del 95, entre esos escombros de la vieja fábrica de ladrillos de Numancia de la Sagra, en Toledo, se mostraban firmes de que la chica había muerto por ahorcamiento. Y eso mismo dijeron Emilio Muñoz Guadix, que había reconocido en la primera sesión del juicio que había sido así y que lo había hecho con su compinche Cándido Ortiz. Pero los forenses revelaban otro dato que causaba sorpresa. El cuerpo de Anabel había sido trasladado de sitio e inhumado dos veces. Los peritos forenses subrayaban que obligaba a pensar que la chica había sido inhumada en un sitio en contacto con el aire y luego en el otro. Rafael Escuredo, abogado de la familia Segura, lanzaba una hipótesis a los forenses. Pudo ocurrir que la enterrara en un agujero oscuro expuesta al aire y que el cuerpo quedara luego sepultado totalmente tras ser derruido a la fábrica. Y los forenses contestaban que no. Aparte, aportaba más datos para abonar su convencimiento de la doble inhumación. Que el desenterramiento había sido muy cuidadoso, pero a pesar de ello, el cuerpo estaba incompleto. Y como hipótesis, los forenses apuntaban a la posibilidad de que alguien exhumara el cuerpo de Anabel para quitarle la mano derecha en la creencia de que así nunca podría ser identificado el cuerpo. Incluso el presidente del tribunal, Julio Tassende, preguntó si podía haber sido algún animal. Y los peritos forenses apostillaron de que no había ningún signo de que eso fuese así. Varios investigadores de casos en España decían que se podría plantear una supuesta conexión del crimen de Soledad Onoso con Macastre, Alcácer y también con Anabel Segura. Ya que en estos cuatro crímenes hay un cadáver al cual le falta una mano. Posicionándolos por años, en el 1989 tenemos el caso Macastre con la supuesta Pilar Ruiz Barriga. En el 92 tenemos el caso de Soledad Onoso Toscano en Córdoba. De nuevo, 1992 y 1993 tenemos el caso Alcácer con Miriam García Iborra y con Desiré. Y en el 1993 tenemos el caso de Anabel Segura Foles de Alcobendas. El jueves 19 de noviembre de 1992, en el transcurso del magazín de Tú a Tú, presentado por Nieves Herrero, había invitado a su programa a Rosa Foles, Fernando García y Luisa Gómez para hacerse eco de la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré. Y allí se produjo una extrañísima llamada de la que indirectamente se haría eco la prensa. De esta llamada resulta muy llamativo que el individuo que llamó para informar que había visto a las desaparecidas incluyera una serie de manifestaciones reiterativas que no venían a cuento. Y que, incluso cuando la presentadora intentó dar por concluida esa llamada, porque parecía que no pudiera dar más de sí, el individuo en cuestión seguía hablando. El individuo empieza la llamada diciendo que se llama Juan Coello, menciona las cifras 20, 42, 60 y 40. También el dueño de un bar que se llamaba Isaías y que su bar estaba en la calle Clara del Rey, menciona cuatro veces que leía el ABC y que tenía un negocio en Getafe. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor? Perdóneme. Mira, me llamo Juan Coello. ¿Juan? Coello. Coello. Juan, ¿y tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Totalmente. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Mira, el lunes por la mañana yo me levanté pronto y fui a desayunar a un bar que estoy yendo sobre los 20 años. ¿Sí? Entonces, ahí en la esquina hay un kiosco de periódicos y diariamente yo compro el ABC. ¿Dónde, por favor, está preguntando el padre? Hable usted, hable usted, Fernando, con Juan. ¿Dónde está ese bar, por favor? Mire, el bar está en la calle Clara del Rey, en el número 42. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, sí, señor. Mire, no me guía ningún protagonista ni nada. Únicamente yo soy ya un hombre de 60 años. Tranquilícese, por favor. Y tengo nietos. Sí, sí. Y yo lo hago por ustedes. Por favor, tranquilícese. Bueno, no lo hago por nadie. Yo simplemente... Vamos a preguntar más detalles, Fernando. ¿Está usted segurísimo que eran estas tres niñas? Mire, llevo en la calle trabajando 40 años. Creo que soy bastante fisionomista. Bueno, no sé si alguna cámara podía coger las fotografías, ¿no? Para que este señor... No, si las tengo yo delante, ¿eh? A las tienes. Tengo yo delante las fotografías del periódico. Mire, yo fui a comprar el periódico que está en la misma esquina, en la cual lo compro diariamente. Y en el bar, ojeo mientras me ponen el café, ojeo el periódico. Pero al entrar en el bar, y como dejo el coche en doble fila, mal aparcado, pues me pongo en el mismo pico de la barra. Y veo a tres niñas en las cuales ellas las veo indecisas, las veo de pasar, y pasan de puerta. Y entonces se vuelven, y entran en el bar. Y entonces, por el aspecto físico, sí, la estoy viendo ahora mismo perfectamente. Por el aspecto... Eran ellas, eran ellas. Vamos, mire usted, yo le voy a decir una cosa. Entre mil probabilidades, hay 999 probabilidades de que eran las tres. Pero estaban bien, iban acompañadas de alguien. No, no, iban ellas solas, no llevaban a nadie. ¿Le puedo hacer unas preguntas, por favor? Sí, sí, las que usted quiera. ¿Entraron unas chiquitas al bar? Sí. ¿Las oyó hablar? Totalmente. ¿Y hablaban valenciano? No, no, señor, no hablaron el valenciano, hablaban el castellano perfectamente. Además, le puedo decir detalles, mire, una de ellas pidió café con leche con churro, otra pidió un zumo de piña, y la tercera pidió un café con leche y señaló con el dedo eso, y le dijo el camarero, el dueño del bar, que se llama Isaías, le dijo, ¿una mayonesa? Dice, sí. Entonces dice, denos deprisa que tenemos que ir a trabajar que nuestro jefe nos va a regañar. Y entonces le dijo, le dijo el camarero a la señorita, le dice, es que tenéis mucha hambre, tenéis mucha hambre. Y entonces dijeron, mira, anoche esta y esta no han cenado, esta y yo no hemos cenado, y esta desde el viernes, que es la que vi yo, que viene aquí en la fotografía de la vez de la del centro, me parece que es Rubita, la del pelito corto, que es la que se tomó el zumo de piña, esa no había desde el viernes, no había tomado nada según la versión de ellas. Y por otra parte afirma que una de las niñas había pedido una mayonesa, en lugar de una bayonesa. Muchos dicen que esta fue una llamada de un irresponsable que infundió falsas esperanzas a los familiares de las tres niñas de Alcácer, aunque hay alguna gente que también piensa que esto fue algún tipo de mensaje oculto dirigido a quien podía interpretar su contenido a la primera. Justo en esa parte que os comentaba, el Juan Coello dice que le puede dar detalles a Fernando García. Comenta que una de ellas pidió café con leche con churros, otra pidió un zumo de piña, y que la tercera pidió un café con leche y señaló con el dedo eso. Y le dijo el camarero, el dueño del bar, que se llama Isaías, le dijo, ¿una mayonesa? Y dijo, sí. En la otra parte este Juan Coello dice, yo nada más irme del bar me fui a un pequeño negocio que tengo en Getafe. Y mis hijos, yo no tenía llave y entonces yo no había abierto ni el ABC, no había abierto el ABC, y entonces esperando a mis hijos que abrién a la tienda, me dio por ojear el ABC, pero coño, si son estas niñas las que acabo de ver. Entonces llegó mi hijo y se lo comenté. Muchas gracias Juan. Perdón, Aníbal, es un momentito. Sí. Oye, mira, yo nada más que irme del bar me fui a un pequeño negocio que tengo en Getafe, y mis hijos, yo no tenía llave, y entonces yo no había abierto ni el ABC, no había abierto el ABC. Y entonces, esperando a mis hijos que abrieran a la tienda, me dio por ojear el ABC, y me pegó un vuelco el corazón, y dije, pero coño, si son estas niñas las que acabo de ver. Entonces llegó mi hijo, se lo comenté, y llamé yo a la Guardia Civil a Alcacer. Entonces no hay Guardia Civil allí, en la guía telefónica, ni había Casa Cuartel, hablé con el Ayuntamiento. Sí, o sea que ya ha dado cuenta a la policía, pues vamos a hacer una cosa, seguimos por esta pista, puede ser una pista buena, pero vamos a seguir a intentarlo. Fernando, habla por las tres. Volviendo atrás, si recordamos la llamada, el tipo dice algo así como, Había visto la foto que publicaba el diario en la página 12, en su edición del lunes 16 de noviembre de 1992, y es que el 16 de noviembre de 1941, 501 años antes del ABC de Juan Coello, tenemos la leyenda de Santo Niño de la Guardia. Una falsa acusación antisemita de sangre que narra el caso de un supuesto crimen ritual de un niño a finales de la década de 1480, justamente en la localidad española de la Guardia en Toledo. También Coello es el primer apellido de Juan C., Juan Coello, que se dice llamar este señor, mismas iniciales de Braulio, que era también la calle donde volaron a Carrero Blanco. Ya que el 20 de septiembre de 1973, Carrero sale de la iglesia y sube al Dodge oficial para dirigirse a su despacho. Al pasar junto al número 104 de la calle de Claudio Coello, el coche salta por los aires, volando literalmente por encima del edificio y cayendo en el patio de la manzana del mismo. También en el 1924 se produce la desaparición de las niñas de la calle Hilarion Slava. Por la hemeroteca tenemos una noticia que dice lo siguiente. Dos agentes de policía que realizaban trabajos de investigación en lugar cercano a Madrid enviaron un parte en el que se dice que anteayer fue visto en el escorial un individuo acompañado de tres niñas cuyas señas coincidían con las desaparecidas. Pudieron averiguar que el individuo con las niñas de referencia había estado en una taberna. Y en efecto, el individuo señalado por el tabernero manifestaba a los agentes que anteayer había visto entrar en la taberna a un joven de unos 20 años acompañado de tres niñas. Incluso se dice que el hombre decía que las tres niñas fueran las desaparecidas de la calle Hilarion Slava porque pudo observar sus señas y coincidían con las publicadas en los periódicos. En esa llamada de Juan Coello está diciendo que está mirando las fotografías publicadas en los periódicos, pero es que lo mismo pasó con las niñas desaparecidas en la calle Hilarion Slava. Ya que un testigo justamente dijo que las tres niñas habían sido desaparecidas en la calle Hilarion y que después pudo observar que sus señas coincidían con las publicadas en los periódicos. Lo peor es que ese testigo manifestó que las niñas estuvieron en la taberna Petín en la calle del Rey. Y rizando el rizo, el relato del testigo que dice haber visto a las niñas de la calle Hilarion Slava ocurre a los seis días de su desaparición. Pero misma cosa sucede en la llamada de Juan Coello, realizada en la noche del 19 de noviembre de 1993, al final de la sexta jornada de búsquedas. Alcacer tiene 7.000 habitantes. Casi todos viven de la pequeña industria y de la naranja. Es un pueblo próspero y muy tranquilo. Sus 35 asociaciones deportivo-culturales hacen que sus vecinos convivan como en una gran familia. El sábado pasado, este pueblo amaneció convulsionado. La desaparición de tres adolescentes golpeó a sus habitantes como un auténtico mazazo. Vamos a volvernos ahora atrás al lunes de Pascua 12 de abril de 1993. Supuestamente, el único testigo del suceso de Anabel Segura fue Antonio Blázquez Yuste. Como antes comentaba, un jardinero de 61 años de edad que trabajaba como jardinero y que perdió su trabajo poco después del secuestro. Pero que la prensa de los primeros días afirmaba que ese jardinero se llamaba Elías. Paulo Coelho, el que hizo la llamada de Tú a Tú, mencionó el nombre de Isaías, que es un nombre propio masculino en su variante en español y que procede del hebreo. Yesayá, que significa Yahvé, es salvación. Y por otra parte, Elías es un nombre propio masculino en su variante en español, procedente también del hebreo Eliyahu, que significa Mi Dios es Yahvé. El seder de Pesaj es un importante ritual festivo judío celebrado en la primera noche de Pesaj, el día 14 de Nisan. Este tiene origen bíblico y se narra la institución del seder en la fiesta de Pascua. El seder consiste en un banquete que puede estar abierto al público o ser un banquete familiar, y que la mesa debe estar cubierta con un mantel blanco, se coloca la mejor vajilla y copas de vino para todos, pero la cosa es que tradicionalmente se deja una silla de más vacía para el profesor Elías, Eliyahu, quien se espera que aparezca con la noticia del Mesías. Lo peor es que cuando estaban a punto de cumplirse dos años del secuestro de Annabelle Segura, Paco Lobatón a través de quién sabe dónde realizó al respecto el programa maratoniano emitido en directo por Televisión Española. Y lo más polémico y morboso de ese espacio fue que el decorado estaba presidido por una silla vacía que estaba reservada por si aparecía en directo en las instalaciones de Televisión Española la propia Annabelle Segura. No solo un mismo apellido, sino también un mismo corazón. Y pueden observar que en el centro hay una silla. Como pueden imaginar, esa silla vacía que queremos ver enseguida ocupada es la de Annabelle Segura. La estamos esperando. Juntos vamos a escuchar. Hola padres, esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. Ahora, escúchame con atención. Han escuchado la boda de Annabelle. Si no se cumplen todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Señor portavoz, repito, si no se cumplen las peticiones, será ejecutada. Solamente queremos el dinero limpiamente. Y ahora vamos a dar un paso más todavía. Quiero pedir a todos los que nos siguen desde sus hogares, a través de Radio 1, Radio Nacional de España, o a través de la primera de Televisión Española, que hagan lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a atenuar las luces del estudio. Lo vamos a hacer bastante, para que nada nos distraiga, para que podamos escuchar de una forma lo más clara posible, en este caso, escuetamente y estrictamente, la voz del secuestrador en este primer fragmento. Son apenas 30 segundos, ni siquiera medio minuto. ¿Es posible ese esfuerzo? Y para terminar, tenemos que hablar de uno de los libros más terroríficos que han existido en la historia de España. Tenemos que hablar del libro La Ilustre de Generación, escrito por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que aparte de ser escritora, esta fue una figura aristócrata de gran importancia, conocida como la Duquesa Roja. Esta novela fue, en un principio, retirada por la autora, debido a la censura que había impuesto la editorial en reducir las 350 páginas originales de ese libro a un total de 200, eliminando aquellas partes que la escritura comprendía más importantes y necesarias. En la obra se narra rituales de iniciación de algunas élites en España, centrándose en sádicos con poder que manejaban y manejan a las autoridades para poder ocultar sus crímenes mediante, por ejemplo, la imputación de falsos culpables. La obra aparentemente está basada en hechos reales, pero, para evitar posibles demandas de los implicados o incluso la muerte, la autora la escribió en forma de novela. Muchos dicen que el conocimiento y el contacto de esta señora con la aristocracia y las altas esferas aportan gran credibilidad a esta obra. Y los nombres que aparecen en la obra se basan en personajes reales, pero que la autora nunca quiso publicar los verdaderos nombres. Aparecen diputados, jefes de servicio de información, hijos de personajes ilustres, o también periodistas que son algunos de los personajes que se pueden hallar en ese libro. En esta novela, la autora también se atreve a mencionar y a hablar sobre el caso Algácer y describe a los asesinos como degenerados anónimos afectados de sadismo. De los casos en los que imagina para hacer esta novela, uno de ellos se cree que fue también el de Anabel Segura. Las casualidades no existen. No, no hay ninguna casualidad. Lo que pasa es que son hechos completamente distintos. Umbral, que era una persona muy inteligente, aprovecha, como te he comentado anteriormente, una situación que él, en un momento determinado, conoce que ha convertido al Estado en una víctima débil y propiciatoria para pegar su zarpazo y conseguir su su parcelita de de poder, mientras que en el caso de la duquesa de Medina Sidonia las cosas son completamente diferentes. La duquesa de Medina Sidonia es una vamos, era, desgraciadamente, que Dios la tenga en su gloria, una de las pocas personas que conocía perfectamente, la casi totalidad del puzzle de Alcácer. Entonces, la ilustre de generaciones, bueno, su obra póstuma sobre lo que se podía decir y aún sabiendo que estaba ya en en horas muy difíciles y que no le quedaba mucho, todavía se limitó a a exponer unas bases para que se pudiera trabajar sobre ellas. Vamos a leer esta parte del relato. Esther miró a la madrileña a los ojos. Es que, ¿no lees la prensa? Nos han traído para divirtir a unos tarados que se creen dioses porque el cielo o el dedo les ha dado un poder que son incapaces de captar. Son pigmeos en lo sexual y lo que es peor en lo intelectual. Nos harán de todo hasta matarnos porque su forma de sentirse superiores es destruir a los débiles. Pueden hacerlo porque tus padres, los míos y los de todos les pagan los impuestos que les permiten hacerse ricos y mantener a los esbirros que nos esclavizan. Si la mayoría no estuviese en la inopia como estás tú, hace mucho que se habrían dado cuenta de que son cuatro gatos y los hubiésemos mandado al diablo. Conmigo no, querida angustias. Sé quién eres y tú sabes quién soy. Nacimos en esa clase que deslumbra a los cretinos. El trepa desea tanto ser como nosotros que adquiere nuestra parte cobarde, despiadada y falsa, superándonos en lo peor. Arriba encontraré caras conocidas, tipos que han comido a mi casa y dormido en mi casa y los he visto volver borrachos. Recuerda Braulio vomitando en cualquier parte el mismo Braulio que aparecía en la prensa adulado, glorificado, premiado por lo que es incapaz de hacer, ni siquiera de concebir, cuando aparezcan mis restos, si es que no les toca desintegrarse en la cuba de ácido, serán los primeros en ir a Sevilla para darme el pésame. Al señorito por quien es no se le puede negar nada, ni nadie. no se le puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.